Hola, ¿cuál es tu nombre? Josué ¿Qué auto traes, Josué? Traigo el equipo, que es rápido y curioso ¿Qué decirle a la gente que le tomó tantas fotos? Agradecerle que se haya tomado la molestia de tomarse esas fotos en el vehículo Ya que para eso es para que disfruten y los mochen ¿Podemos grabarlo? Claro, de la máxima velocidad para los paños ¿Qué pasa? Nosotros continuamos a la fe.